Hola Aquí estamos Aquí estamos en Quevedo Aquí estamos en Quevedo Estamos con un hombre ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Jorge Herrera ¿Cómo se llama acá afuera? Vamos a comenzar acá afuera Ahí ¿Cómo se llama usted? Jorge Herrera Torres Oye usted tiene bastantes perros allá ¿no? Sí ¿Cuántos perros tiene usted allá? Tengo ahorita 43 perros ¿Y quiénes hay que comer a esos perros? ¿Usted trabaja para...? Mis perros ¿Para darle comer a los perros? Sí ¿Cuántos perros tiene? 44 perros ¿Cuántos gatos? 400 gatos ¿Y todos viven aquí? Aquí en el estadio Todo este es el palacio de ellos Las puntas de allá del palacio Tienen unos huequitos que hacen Venga para que vean ¿Y se meten por aquí? ¿Por qué se meten? Vamos a ver Aquí mi pana tiene hartos perros Y hartos gatos Un hombre que ama a los animales Pero no me lleven muy allá Que está oscuro No, no me lleven Miren los gatos ¿Cómo está saliendo? Está oscuro Pues hay luz Miren acá el mario Miren acá el mario Miren acá el mario Miren acá el mario Miren cómo está saliendo Ahí se meten ahí los gatos Vean Se meten, vean Vean Así se meten Esos son los huequitos que ellos hacen Ellos mismos lo hacen Y de ahí los días domingos Que yo paso aquí Ellos me pongo en la calle a conversar Y estoy en medio de mis gatos En medio de mis perros Y para mí no es problema ¿Y usted vive aquí? Yo vivo aquí ¿Hace cuántos años? Yo tengo aquí desde que se inauguró el Estadio 7 de octubre ¿Cómo se llama usted? Jorge Herrera ¿Usted era boxeador? Claro ¿Había de la sombra para decir verdad? Vamos a ver Yo también Yo también conozco Yo fui boxeador Haga sombra para ver Haga sombra Vamos a ver Vamos No hacen nada A ver Vamos Tire Tire Eso Ay, ay, ay Sí ¿Y en qué categoría? ¿En qué categoría pelea? Walter Jr. Fui campeón panamericano en mis tiempos De boxeo De 1963 De boxeo Hermano Miguel Herrera Usted es hermano de Miguel Herrera Sí ¿Y el otro hermano de Miguel Herrera? Alberto Herrera ¿Usted es hermano de ellos? Libio, sí Ah, ¿usted cómo se llama usted? Jorge Cirilo Ah, ya, ya Alberto Herrera ¿Y quién le había Alberto Herrera? De los Estados Unidos ¿Allá vive? Sí ¿Pero es el mayor que usted? Sí Ya tiene unos 80 años Entonces ¿Quién? Alberto Herrera Claro ¿Él fue campeón, no? Sí Ah, ya, ya Chévere ¿Y el que peleó por el campeonato mundial fue él? Sí ¿O fue Albert? ¿Fue el otro? ¿Cómo que se llama? Miguel Hacer el estadio Ah, ya Pero, ¿y los perros no le hacen caso o le hacen bulla? No, ellos son así ¿Hacen bulla? Ven gente extraña ¿Usted no lo domina entonces? Yo no No, 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 ¡Nos vemos el próximo video!